Hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. Si se escuchan un poquito de eco, es porque sigo en el tema de trasteo, de remodelación, de un montón de cosas locas. Como ya les había dicho en un video anterior. Ok, bueno, este video es regalos que me dieron en la convención de Bogegas. Es decir, el evento, el evento del año de la marca Bogecosméticos. Entonces, ustedes saben que yo hago parte del grupo de Bogegas, que somos las chicas que estamos en redes, haciendo contenido, mostrándoles a ustedes lanzamientos de la marca y todo esto. Entonces, bueno, les quiero mostrar lo que ellos nos dieron este fin de semana que estuvimos chicas. Yo creo que éramos como 300, no sé. En total somos como 600 y pudieron venir a Bogotá, que es el sitio donde hacen la convención, como 300 yo creo, o 200, no me acuerdo. Nos dieron esta bolsa tan preciosa. Es una bolsa ecológica. Me gusta, me gusta mucho. Me parece que para ser de Bogegas le falta mucho color. Al logo, o sea, sí es rosadito, pero creo que en la bolsita se ve como muy pálido. Entonces, para ser de Bogegas, que Bogegas súper color, me parece que le falta un poquito de color. Bueno, listo, en la bolsita viene algo que me encantó y es esta agenda. Esta agenda nos la dieron también en la convención pasada, pero en la convención pasada me tocó un color que no es de mucho agrado para mí, que es el verde limón. Y este año me tocó morado, que es mi color precioso. Y fucsia, o rosado, fucsia. Y listo. Estas agendas, no sé si ustedes hayan visto, yo me di cuenta el día que nos la dieron, es que si tú le pones los dedos encima, y pues con el calor corporal, el color del material cambia. Esperen. Ay, no. Ok, aquí. ¿Ven? Ahí está. Cambia. Miren esta esquina, donde puse esto así. Cambia, ¿no? Se ve súper chévere. Entonces le da el calor y cambia de color. Ok, bueno. Esto también venía con un esfero, que me encanta, o lapicero, como ustedes le llamen. Y en la punta trae, pues le sale la mina, obviamente. Pero trae para poder escribir en el celular, en algún dispositivo de estos electrónicos. Ok, con relación a, ¿qué trae la bolsa? Trae, bueno, lo que estábamos esperando desde hace un montón, ¿se acuerdan que yo les hice el video? Que en el primer video yo no me sentí tan cómoda con la base. Ok, ya me llegó el tono que yo había dicho que servía en vogue. Entonces, estos son los que voy a reseñar junto con la actualización de qué ha pasado con esa base que yo compré, que también es esta misma, pero en otro tono. Qué ha pasado con la aplicación. Yo les había hablado a ustedes que no me sentía cómoda con la base cuando la puse, pero que pues le iba a dar varias oportunidades más. Porque realmente cuando un producto no te sirve, lo mejor no es desecharlo, sino buscar la forma de adaptarte a él. Ya así después de intentar con varias herramientas, pues no te sirve, realmente no te sirve. Pero tengo ya eso grabado hace muchísimo tiempo. Tengo el clip guardado y todo eso esperando que me llegara este color para que en la actualización yo les pueda mostrar directamente ya este color. Pedí los polvos en el tono natural, los polvos anteriores los había comprado en Avellana. Y los amo con locura, los anteriores los amo. Este natural yo creo que va a ser como bastante blanco. No se ve tan blanco, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa, cómo se comporta, pero bueno, ya los tenemos, que es lo importante. Ok, también me dieron una máscara de pestañas, que seguramente esta la voy a dejar como para sorteo, para meterla en un sorteo que viene, porque ya la tengo, ya la compré y todo eso. Ok, me dieron también, también vienen cuatro labiales de estos cremosos de ellos. Son cremosos, pero secan en mate. Entonces, bueno, chévere. Sí, chévere. Me gusta, me gusta. Me gusta la imagen, súper renovado, me encanta. Y los tonos son Fresa Chic, Mora Cool, esto va a ser muy cool. Liche Fresco, wow. Y Canela Intensa. Están súper lindos. Ahorita cuando acabe de grabar este video, me planto a grabar esto, porque yo sé que a ustedes les encantan los labiales de Bogué, y pues no las voy a dejar con las ganas. Ok, y por último, lanzamiento, es la colección de esmaltes Soy Boguera. Colección Soy Boguera. Esta colección se llama Soy Boguera. Esperen, me faltan muchos, son muchos. Wow. No sé si los pueda coger todos en una mano. Pero son muchísimos. Ahí están, se me cae. Así que voy a hacer después un video mostrándoles los esmaltes. No sé si les muestro aplicación, realmente no les quiero prometer nada, porque la vez pasada les dije que les iba a hacer un video, que ya mismo, que después de eso se lo iba a grabar. Y tuve bastantes reclamaciones de que hubo el video que usted dijo que ya lo iba a subir. Yo no dije que lo iba a subir, yo dije que ya lo iba a grabar. Pero como son videos de esmaltes que no es que les gusten mucho en este canal, entonces, como que los dejo ahí un tiempo guardados y luego los edito, pero como con lentitud. Entonces, bueno, seguramente les haré un video mostrándoles como el paneo, pero no les garantizo que vaya a hacer el swatch de cada esmalte. Sin embargo, si en los comentarios yo recibo más de 15 comentarios donde digan que sí quieren ver los swatches, lo hago. Más de 15, y debería decir más de 50, porque realmente son videos que casi nadie los ve, entonces como que es un montón de trabajo donde la gente no lo va a ver. Ok, listo. Esos fueron los regalos que nos dio Vogue en esta convención. Bueno, aparte que la pasamos súper chévere y bueno, nada, capacitaciones a full, enseñándonos muchas cosas muy, muy chéveres. Y ya, esos fueron los regalitos. Entonces, espero que les haya gustado, espero que estén atentas porque pronto voy a subir el de los labiales. Y nada, espero que les guste. Yo solamente tengo estos cuatro que ellos me regalaron. No creo que compre, porque es que ustedes saben que yo tengo ya muchos labiales. Y no quiero gastar plata en vano realmente, no quiero gastar plata para esconder labiales, para guardar labiales. Entonces, bueno, no creo que compre los otros, son bastantes tonos. No me acuerdo cuántos, pero son bastantes. Y bueno, nada, eso les quería mostrar. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Estén pendientes del canal. Si les gustó, por favor, regálenme un like. Suscríbanse a este canal, si están aquí por primera vez, pues bienvenidos y bienvenidas. Por aquí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse. Al lado hay una campana que la oprime, si es completamente gratis la suscripción. Solo por hoy, no mentiras. Es completamente gratis la suscripción en YouTube. Cuídense mucho. Bendiciones, besitos y abrazos para todos. Chao, chao.